El virus del mar ya llegó a la ciudad, así que al salir no dejaría de usar. Con alcohol en gel, deberán desinfectar, el contagio vamos a evitar. Oronavirus, yo te voy a evitar, porque en Asia y Europa nos dejas de mal, no nos derrotarás. Recuerda, lavarte las manos, recuerda, usa buen sabor, de verdad. Recuerda, evita el contacto, recuerda, el contagio hay que evitar. Ahora, escuchen amigos, le meteré mi pene. Ustedes salgan de la casa mientras yo huleo con él, andando. ¡Meterada! ¡Meterada! Increíble, mi pedazo no le hizo daño. Te dije que no les permitiría pasar por esta caja. La batalla apenas está comenzando, nadie sabe quién va a ganar al de Varan. ¿Qué dices? ¡Caballete! ¡Vete a la! Tengo que decir que el caballero que agardé será quien gane la batalla. Los caballeros dorados pueden moverse más rápido que los tacos dorados. Muy bien hecho, muchacho. Te mataré pronto para que no sufras más. ¡Moriré! Estás loco, te leí loco. Medio loco en el coco. ¡Sí, tú me lo metes! No debieron ni pensar en pelear contra los tacos dorados. ¡Tú mismo buscaste tu, 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 brazo! Todas las mañanas me desperto muy hambriento y sigo el olor que me lleva en el viento. Siento como si todo mi cuerpo estuviera sientiendo mis sentidos. ¡Seya! ¡Levántate, Seiya! ¡Seiya! ¡Levántate! ¿Recuerdas lo que hicimos? ¡Anda! ¿Qué esperas? Para vencer los recursos de un enemigo, debes comprender cómo esos recursos vencen los recursos de un enemigo. ¿Qué está pasando con tu cuerpo? Pegaso debe estar muerto en lo más profundo. ¡Nun! Debo matar a los otros caballeros de bronce. Ahora voy a romper tu culo dorado. Dices que vas a romper mi culo dorado. ¡Adelante! ¿Qué quieres decir? Ya te lo metí. El siguiente será más fuerte. ¡Nun! 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 ¡Nun!